Conoce a la fusión de Ghost Rider y Black Panther. Ghost Panther es proveniente del universo Warp World, un universo que existe en la Gema del Alma, creado por Gamora cuando ella tenía en su poder las gemas del infinito. Ghost Panther apareció por primera vez en el cómic Infinity Wars Número 2. T'Challa en este universo era el príncipe arrogante de Wakanda, por lo que por esta razón su padre T'Chaka lo desterró a Estados Unidos, donde se convertiría en un exitoso doble de acción, que adoptaría el nombre artístico de Johnny Blaze. Eventualmente T'Challa sufriría un accidente mortal, por lo que su manager haría un ritual en el que invocaría a Zaratos. Este le ofrecería a T'Challa regresarlo a la vida, pero a cambio se tendría que volver el espíritu de la venganza. Al inicio T'Challa se negó, pero al enterarse de que su padre había sido asesinado, este aceptó. T'Challa regresaría a Wakanda para defender a su hermana Shuri y a su reino de Killraven, un villano que superaba en todo a T'Challa a pesar de ser Ghost Rider, por lo que T'Chaka, desde el más allá, convencería a Zaratos de regresarlo a la vida como una pantera demoníaca, para ayudar de esta manera a su hijo, y así es como nacería Ghost Panther. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!